Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver Quien inicia en los dados Ahí está tirando Dinosaurio Tira 7 Burninavis tira 6 Burninavis tira 6 Y Dinosaurio gana los dados Y decide abrir Dinosaurio Vamos a ver como abre Jugando bien Dinosaurio Viene de ganarle a otro Dinosaurio Ahí activa la Fossil Dick A otro Dinosaurio le viene de ganar Y le ganó a Miguelito Ese Miguelito Que también está jugando muy roto Está jugando muy bien Burninavis viene de ganarle a Chadol A un Chadol puro Que también venía jugando muy bien En una Con una Al límite del tiempo le ganó Muy muy buen duelo Ese lo estaba viendo Ahí está el cocodrilo Llega el cocodrilo Efecto del Para convocar especial Efecto Efecto para añadir O mandar al cementerio Vamos a ver Y la añade a la mano Normal Efecto Normal Efecto para destruir Y convocar Efecto para volver a convocar Ese combito Muy bueno De parte de Dinosaurio Combos muy buenos Pero hay que saberlos activar Hay que saberlos jugar Lanzan al cementerio Para traer al Incurivo Se viene el Ingen 2 Ahí se viene el combito Del Del Simorg Activan Píldora Coste para Efecto Se remueve Regresa Combo completo De parte de De Dinosaurio Que ha hecho muy bien Muy buen trabajo Dinosaurio Hasta eso Está haciendo muy bien El trabajo En emplear sus combos Efecto para convertirlo En bestialada Para que caiga Ahí el El Simorg Y en la Enphase Va a activar Efecto del Simorg Para que caiga la piedra La piedra de viento Que va a impedir Que convoquen viento Van a impedir Que convoquen cualquier atributo Excepto viento Y ahí está Llega la piedrita Vamos a ver Que hace Burninavis A ver si Burninavis Tiene para quitarse Todo eso Burninavis Pensando la jugada Está difícil Bajan al Rino Quiso entrar a batalla Pero El El tirano Lo impidió Bueno Lo puso boca abajo Va a pasar a batalla Antes de entrar a batalla Le tiran Bailer Le tiran Bailer A la A la piedra Lo regresan a la main Vamos a ver si Si lo niega O acepta Acepta la Bailer Está pensándolo Dinosaurio está pensándolo Y Lo sigue pensando Y la niega Niega Ahora si entra a batalla Le pega Efecto para lanzar al cementerio ¿Lo lanza? No demonio Efecto para lanzar al cementerio Y también lo vuelven a negar 4,500 Le entraron 4,500 de daño Para Burninavis Dinosaurio dominando bien el campo Dominando bien el duelo Control del duelo Control del campo Muy bien de parte de Dinosaurio Esa estrategia de la piedra y el tirano es muy buena Nuevamente llega el rino Llega el rino Va a intentar pasar nuevamente a batalla No tiene más que hacer el Burninavis Y va a destruir y va a lanzar Va a poner boca abajo Setea una y se deturó La piedra es la que le está dando el win Y el tirano es el que está defendiendo a la piedra Dinosaurio con el control del campo Con el control del duelo Perfecto Esa piedra está bien castrosa Esa pinche piedrita Que ya viene en la Gold Series Ahí está la piedra Pega la piedra Lo piensa el Burninavis Burninavis todavía no se rinde Pega la piedra Efecto para lanzar al cementerio Y Dinosaurio piensa la jugada Lo está pensando que va a lanzar Tiene un repertorio muy bueno Para lanzar al cementerio Burninavis Así que Vamos a ver Qué es lo que hace Dinosaurio Tengo una pinche duda A ver No, estás en batalla Estás en cálculo de daño Ni dedo Ni 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 Hantra puedes lanzarle El dedo tuvo que haber sido antes Al otro Si es que Si es que se podía Efecto para remover al Tirano Hasta el final del turno Hasta el final de este turno Sí Hasta el final de este turno Y Un turno más Que se salva Burninavis Burninavis Salvándose De los chingadasos Del tirano Que no es nada fácil No es nada fácil Salter al tirano Está bien perro Está bien mamado 3500 de ataque Pone boca abajo Está bien perro Roto ese pinche tirano Pásala en face Regresa tirano Va a robar Burninavis Vamos a ver si roba algo Que lo pueda ayudar Porque Prácticamente está Dando patadas delgado Normal Y otra vez A quererle pegar a la piedra Batalla Entra batalla Para pegar la piedra Efecto del tirano Para ponerlo boca abajo Y le niegan el efecto Al tirano Con la Con el viento perdido No destruye El tirano No destruye Entonces Le niega el efecto Y entra Entra el golpe Entra el golpe Efecto Efecto del perro Dale Va a Mandar Va Va a convocar del deck Sigue en cálculo Tiene 1750 Ya dejaron al tirano Por 1750 Y sin efecto Llega el puerco Y el puerco En defensa Porque va a estar Perro Pasar al tirano ¿Vas a la main 2? Special Y se viene el dantecito Ahí está el dante Recuperación De Burninavis Gracias a esa Last win Ese viento perdido Ese pinche tirano Es el chulo De la casa Sí bro Es la mera Verga Es la mera Verdura del caldo Es costo Va a mandar ¿Verdad? Es costo Va a mandar Como costo Y el efecto Es ganar 500 Por cada carta Que mandó Efecto del Del dante Lanza 3 Una buena lanzada Pero vamos a ver Ya ese Ese tirano No pasa El dantecito Y va a llegar La Betty Ahí está Beatriz No sé Nada Cuando la convoco Aquí de arriba Del dante No como Que va a ser El efecto Es que una vez Por turno En cualquier turno Le quito un material Le envío una carta De mi década Y se es destruida Por bataño Por efecto Suyo Y mandada Al cementerio Convo Si su efecto Es quitarle Una carta Quitarle un material Y hace Julio Esburial Cualquier carta Del deck Al cementerio Está genial Y si es destruida Y si es destruida Llega el Dante Con vestido Si está invocando Special Claro que si Pero ya no está La piedra Ya la piedra Ya se la quitaron Del camino En la batalla Se la quitaron Entonces Se quitaron La piedra En la batalla Y al tirano Lo dejaron Sin efecto Llega otro tirano Otro pinche tirano Ahí Bien puerco Ese pinche tirano Ahí está el tirano Vamos a ver Que hace el Dino Con dos tiranos Uno sin efecto Y partido a la mitad Y un tirano completo Llega el Rex Llega el Rex Va a pasar a batalla Le pegan Le entran Mil de daño Cuando declara Está pensándolo Le entran Mil de daño Y va a activar Efecto Efecto de Beatriz Ase Beatriz 1 Dante 2 Target Está aplicando efectos En cementerio Efecto de Beatriz 1 Dante 2 Y puerco 3 Para revivir Resuelve el 3 Revive Resuelve el 2 Añade Y resuelve Beatriz Convocan Al Dante con vestido Ahí está el Dante con vestido Chulada de Dante con vestido Mirenlo Parece que está cumpliendo 15 años El perro Es el quinceañero Y probar una carta Y si es destruido Por batalla Si es destruido Y enviado O enviado Al cementerio Por efecto De un componente Equipan a la mano Sigue batalla Le van a pegar Al Dante Efecto para hacerle mil Efecto para recuperar Sigue pegando el mismo tirano Puede pegarle a todos los monos Del oponente Efecto Costo para Para robar carta Robar carta Y después activa Efecto en cementerio Para removerlo Hasta el final del turno Y nuevamente El dinosaurio Se salva Se salva ¿Cuántos puntos de vida Te quedan dinosaurio? ¿8 mil? ¿A mil, 1500? 8 mil 8 mil puntos De vida Para dinosaurio Y 1500 puntos De vida Para Burninavid Burninavid Se está salvando Pero cabrón Eh Ha llevado esto Al extremo Regresa El tirano Y vamos a ver Roba Efecto para tirar Y robar Efecto para tirar Y robar No puede ser tarjet La impermanence No le hace Quiso activarle la impermanence Pero no puede ser tarjetiado Así que El Dante quinceañero Le tiran ash Ya casi cuando decía que sí Tira ash La ash al cementerio Ya no robó Efecto del puerco Para regresar Al Dante Ahí está Dos Dantes El Dante viajero Y el Dante quinceañero En el campo Efecto Destruye Y los pone boca abajo Y los pone boca abajo Ahí está el efecto del tirano Hace pinche tirano Que está bien roto Flipea Porque puede ser flipeado No hay problema Efecto porque se acaba de resetear Y le pegan al tiranito De mil setecientos cincuenta Y en estos momentos Le acaban de hacer daño Al tirano Después de casi Cinco Cinco Turnos Efecto 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 de la Efecto de la guía Y le activan la Impermanence Que ya la había activado Anteriormente al Dante Con vestido Pero que no podía Porque no lo podía Hacer target Ese pinche tirano Sigue imponente En el campo Con tres mil quinientos De ataque Buena estrategia De parte del dinosaurio Activa Va a pasar a batalla Y le pegan al Dante Y le van a remover Al pinche Él y sus Él y sus copias En el cementerio No Le remueven Remueven al tirano Y El tirano En el cementerio Le removieron Ya los dos tiranos Efecto del perro Para convocar Especial Viendo la jugada Burry Navis Se convoca Automáticamente Se destruye Efecto Se convoca Y automáticamente Se destruye Bien jugado De parte de Burry Navis Con buena estrategia Implementando Implementando Un plan Para derrotar Al Al dinosaurio Y aplicándolo Efectivamente Que recuperación Del Burry Navis Acabamos de ver Efecto en la Enphase Para añadir Y añaden A la A la tour guide Ahí está Tour guide a la mano Y va a robar Carta Roba carta Y en su turno Burry Navis Y se viene Algo en tres Acaba de lanzar Tres monstruos Al cementerio Y se viene Tris baena Efecto De Dante Efecto de Dante Para añadir Al cementerio Special Efecto Y se destruye Y todas las Y te hace 500 de daño Por cada una Y le hicieron 1500 de daño Normal Creo que Acaba de entrar El OTK Gran recuperación De Burry Navis Imponente Ese Burry Navis Después de tener A dos tiranos En frente Saltearlos Por cuatro Cinco turnos Le da la vuelta Al dinosaurio Con buena estrategia Con buen juego Y sobre todo Lo más importante Que es sin hacer Trampa Porque muchas veces Quieren aplicar Efectos rotos Y no Pues no va Efecto para votar Tres Oh y papá Y votó tres Efecto del reino Efecto del reino Para lanzar Al cementerio Lanzan Efecto Efecto del bar Para hacer hasta 900 Se hacen 900 De daño Batalla 2500 2800 Y 2500 Se acabó Se acabó Burry Navis Gana el primer duelo Contra 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 dinosaurios Que implementó Un buen combo Bro Te abrió Bien roto Implementó El combo De no hay Special Y no hay Y no hay Pues casi Prácticamente no hay Batalla Al ponerlos todos Boca abajo Bien jugado De parte De dinosaurio Pero mejor jugado De parte De Burry Navis Ya que se supo Quitar todo eso Todo eso Que le habían colocado En el campo Despacio Sin perder Sin perder la paciencia Con mucha calma Y sobre todo Conocedor de su deck Sabiendo Que es lo que puede hacer Y que lo que no puede hacer Sabiendo que tenía Oportunidades Nunca se rindió Y salió Salió adelante Con ese gran duelo Gran duelo Para Burry Navis Vamos a mandarle saludos A todos los chavos Que están Están viéndonos Que si son varios Estuvo a punto De rendirse Pero dice que no Saludos para Cristóbal Ortega Fan destacado Para Alan Para el buen Elio López Ociel de los Santos Luis Garay Juan Manuel Iván Para Pablo Ramírez Para Marco Telles Saludo Marco Telles Saludo para Emilio Pacheco Para Efra Hernández Para Luis Novello Para Fidel Díaz Para Daniel Herrera Para el Mencho Cruz Ese Mencho Cruz Que siempre nos está viendo Saludos Saludos a David Escobar A Rigoberto A Edgar Nájera A Efraín Hernández Al Gohan A José Ricardo Que pide Profay Profay del Burry Navis Por favor Parece que tienen Una duda Con el Con el Tris Bahena Dice que también Remueve los monstruos A los que está apuntando Esa carta Vamos a checar El efecto del Tris Bahena De todos modos Sin ese De todos modos Era otro cabro Pero si vamos a checar Ese efecto del Tris Bahena Muy bien Muy bien Gracias mi Mencho Cruz Saludo para Cosmo Mauricio Bien pues seguimos adelante Seguimos adelante Ahí está Si uno o más monstruos Son invocados De modo especial A una zona A la que apunte Esta carta Destierra Tantos de esos Monstruos Como sea posible Y además Tantas magias Y trampas En el campo Que sea posible O sea que no más Dice Al que Al que cae Donde él apunte No dice a todos Los que él apunte Nada más al que cae Y además Tantas magias Y trampas En el campo Como sea posible Si su base Se implique Quienes de daño Al oponente Por cada carta Desterrado Por este efecto Muy bien Ahí está el Trisbaena En español Para todos ustedes Vamos con el combo Del Dino Que ya va a la mitad De su combo Por leer el Trisbaena Ahí está Efecto para destruir Convocar Efecto para convocar Desde el deck Porque fue destruido El Baby Saurus Llega el Rex Efecto del Efecto para convertirlo En bestialada Si quieres uno de los Profiles de los chavos Que están jugando A la final Por favor Coméntame ahí ¿Cuál? Oh la verga Acaba de llegar El pinche Avis Doiler Ese pinche Avis Doiler Que si Si es una patada De En los meros huevos Al pinche Burliss Avis Es una pinche Mordida Pero buena Para evitar Que Burliss Avis Aplique todos Los efectos En el cementerio Si quieres El profile De alguno De estos decks Por favor Coméntame Aquí en este video Que profile Quieres ver Al final De este video Para podértelo Presentar Con todo gusto Se lo vamos a pedir A los jugadores Para ver Si nos lo pueden pasar Batalla Batalla Fin de la batalla Hijo de su Pinche madre Aplican pelea pareja Y Y se dispone A remover Casi todo Su pinche Pinche pelea pareja Pasada de verga Creo que Esto está peor Que el Todo boca abajo Removido Pinche pelea pareja Hija de su Ahí está La pelea pareja Removiendo ¿Cuántas cartas Te removió Dinosaurio? Una, dos, tres, cuatro Cuatro Le removió Cuatro cartas Hijo de su madre Y se vienen Se viene Con vito De Ya sé Nada, no más Ya no tiene efecto Para mi arena Y le activan Sumo Limit Sumo Limit También está Rotísima Contra Burninavis Vamos a ver Que es lo que hace Ahora Dinosaurio Dinosaurio Con dos cartas En mano Una Sumo Limit Tiene campo Bien jugado De parte De Dinosaurio Se quedó Con una carta Muy buena Pero Pero vamos a ver Si le funciona Si él tiene Con qué Quitarse lo demás Y ahora Burninavis Mantiene control De campo Pero Pero todavía No 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 tiene control De vuelo Se de turno Pega 800 800 800 y mil Cuatro Dos, doscientos En total Ahí están Un Rino Y Uniscar Los que pegaron Main 2 Cae el Dante Dante Efecto Para Votar Tres Uno Dos Tres Que pasó Ahí Sedante Votó Tres Iguales Pasa La Enphase Y va a añadir Si añade Sin poder Mantener Control Del duelo Burninavis Todavía Por esa Sumo limit Y tampoco Sin poder Mantener Control Del campo Este Dinosaurio Porque le acaban De activar Pelea pareja Y le removieron Todo Todo Removido A la guerra Fulis Burial Tal vez Esto le dé Le dé Vida A Dinosaurio Dinosaurio Pensando Que es lo que va a lanzar Tiene limitado Limitado Ya Ya el combo Vamos a ver Que lo puede ayudar Checa su mano Checa su deck Y nada Se metió Para adentro Y nada Ahí está viendo A ver si es ese No Se arrepiente No lo suelta Va ganando Burninavis 1-0 En un tremendo Duelazo Bro Duelazo Que se acaban De aventar Que se siente Que se siente Que te quiten Los monos No Pues igual Que te den Una patada En los huevos Se siente Igualito Están muy parejos Efecto Para remover Hasta 4 Vamos a ver Vamos a ver A quien convoca Dale 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 Le dice Le dice Burninavis A dinosaurio Dale Dale No pierdas El tino Porque si lo pierdes Te meto El pepino Ahí está La pinche Llega Llega Lobiraptor Y le activan Los huey Le niegan El efecto Y lo parten A la mitad Maldita sea Para dinosaurio Parece que Hoy no es su día Le apuesto Al avis Amigo Pues ya ves Que está ganando Lo hubieras apostado Cuando iniciaron Hombre La tenía La tenía Bien pinche atorada Pero Ahorita Ya se está alivianando Dinosaurio Pensando en la jugada Porque Le acaban De negar El efecto Está Está difícil La jugada Para dinosaurio Setea Setea Y cede turno Vámonos con Con Burning Savvy Efecto Para convocar A la Betty Ahí está Descarta Para convocar A la Betty Efecto Del perro Para convocar Especial Desde el deck Llega Y se destruye Si llega Y se muere Si Están checando Toda la jugada Todo está bien La Lost Pinche Lost Está bien Cagapalos Pinche Lost Está bien Pinche Cagapalos Batalla Le pegan Con dos 500 A 800 A 900 1006 1006 de daño Para Así es Es mi Mencho Cruz Pinche Lost Wind Cagapalos Afecta A los Special Summon Y el Obiraptor Fue Convocado De forma Especial Por Por el Por el Otro Dinosaurio A ver Estamos con La Betty Efecto De la Betty Para Enface Activo 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 En efecto De la Betty En la Enface Pero Le contestaron Con un Con una Impermanent De los Pobres Un buen Un buen Caliz Normal Efecto Tarde Para Renacer Llega Y Se muere Llega Y Se muere En automático Bro Ese es Es como Continuo Es un Efecto Continuo Si existe Un monstruo Que no Se aburre En Avis Si existe Otro Monstruo Que no Se aburre En Avis Se va A destruir Automático Cuando Llega Van a Activar Efecto Le van A negar No No Es que Llega Y Se muere No Le puedes Alcanzar A hacer Un caliz O algo Es como No se como Se explica Ese pedo Lo mas Llega y se va Así ¿Qué estuvo Pasando Bro Están buenos Los chingadasos Bro Le hacen Mil de Daño Dale Y ya Con poquitos Puntos De vida Dinosaurio Y sin Cartas Oh La verga A ver Si esto Le da Vida Fossil Y vamos A ver Si esto Le da Vida A Dinosaurio Una Una carta Que es Obis Raptor Le puede Dar vida Vamos a ver Normal Efecto Normal Efecto Calmado Bro Vámonos Con calma Baylor Baylor Al Obis Raptor Y se queda Pendejeando Con 1800 No va a pasar A los 2500 De ataque y defensa De los monos Del Burling Abyss Parece que esto Esto ya está A favor De Burling Abyss A pesar de que Todavía no puede hacer Mucha convocación 1007 Y dale Roban Roban Y descartan Se de turno Y Pegan Burling Abyss Ganó 2-0 Tremendo Duelazo De parte De Burling Abyss Todo lo que tenía En mano Burling Abyss Dos lanzas Un Kaiju Tenía Dragón Seteado Estaba Rotísimo Burling Abyss Pero Estuvo Perro De parte De Dinosaurio No se la puso Nada fácil La verdad Estuvo Complicadísimo Estuvo Complicadísimo Para Burling Abyss Dinosaurio Juega muy bien Pero Parece ser Que Burling Abyss Juega todavía Mejor Bro Burling Abyss Nos puede regalar Tu Profile Si puedes Separar tus cartas Para que nos vayas Platicando Tu Profile Bro No se No se separen Porque Vamos a ver El Profile De Burling Abyss Vamos a ver Que es lo que Que es lo que juega Como lo juega Y porque juega Cada carta Vamos a estarle Viendo Viendo las entrañas Al Burling Abyss A ver A ver como funciona Desde adentro Pues Ahora 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 El Dino Una F Terrible Para el Dino Que ayer Ayer ganó Hasta su Sensei Regañándolo Regáñalo Dile que Que no Que no la chingue Como que pierdes Para eso Para eso te ganó Mijo Ahí está Ahí está Miguelito Regañando Al Coco Porque perdió Terrible Terrible Esto Pero bueno Bueno Estuvo Estuvo bueno El DEC Ahí está separando Las cartas Para que nos platique Un poquito De como es lo que juega Él es Abraham Rivera Ahí está El Isaac Ahí está Es el que nos va a platicar De César Márquez De Profile De ambos No puedo bro Por tiempo Se me agota el tiempo El de ayer bro El de Dinosaurio Fue ayer Puedes pasar A nuestra página De YouTube A nuestro canal De YouTube Que se llama Crazy Monkey Cars Y checar El Profile De Dinosaurio Ahí está Profile de Dinosaurio En el canal De YouTube Y puedes checar Todo el DEC Que juega Coco Es un buen DEC También con buenas estrategias Con respeto De buenas estrategias Ahí está Este Isaac Por el momento Isaac está Separando Para que nos pueda platicar Cómo lo juega Allá de aquel lado Está Miguelito Que no había venido Miguelito Está regañando ahorita A su alumno Coco Te le va a dar Unas lecciones A ver Saca tu D Para acomodártelo Porque Está todo mal Ahí está El buen Miguelito Ahí está el buen Wences También Que es uno De los seguidores Más destacados Jugando Vamos a ver ¿Quién ganó? ¿Quién ganó Mi Wences? Ahí está El Wences Mientras Mientras Espérense un poquito Porque vamos a ver El Profile De Burning Navis Interesante Profile De Burning Navis ¿Cuánto es el Agordito? Te escucho acá Para que hables Que nos platiques Tus jugadas Bueno Yo soy Abraham Rivera Juego Burning Navis Y pues acabo de ganar No perdí Ninguna ronda Y pues les voy a enseñar Mi Profile Juego Hand Trap Juego Triple Nibiru Ahorita pues se me hace Todavía la mejor Hand Trap Porque pues aquí Juegan mucho Héroes Orcus Dinos Bueno A los dinos No les castran mucho Pero pues Traen numerón Traen varios decks Que todavía aquí Que juegan Y pues les afecta Traigo pues Triple Ash Que es la de Lay Traigo Triple Bailer Porque pues a mí Me gusta mucho La Bailer Y pues me hace Que es de las que más Sirve todavía Traigo El mejor mono Del deck La guía A3 Traigo Triple Rino Traigo Triple Scan Triple Scan Triple Farber Perdón Traigo Doble Puerco Doble Perro Un Barbar Ese güey no sé Como se llama Son los que juego Uno Estaba jugando El Rubik Pero pues la verdad Se me atoraba mucho Y pues mejor se lo quité Porque pues el güey No hace nada Por lo menos Este que te quita una seteada Niega el efecto Te deja convocar Y pues Para cuando se acabe el tiempo Para hacer daño Y pues tratar de ganar Esos son todos los monos Que juego Magia Pues nada más juego Foolish Y Doble Pot Jugaba Triple Pot Pero pues se me atoraba Y mejor se la quité Juego Triple Viento Perdido Es la mejor trampa Del deck Porque La usas doble vez Cada una Y ahorita pues Contra el Shadow Contra todo lo que juega Extra Deck Está muy rota Traigo Juego la P.N. Griffin Igual es una carta Muy buena Para parar combos Y para limpiar campo Con el Farfar La trampa Paleozoica Igual es muy buena Traigo doble Karma Cut Y pues me faltan Otras dos prisiones Nomás juego una Esas son todas las trampas Que juego Del Extra Deck Pues juego Triple Dante Es el mejor Todos me dicen Que nomás juegue dos Pero la verdad Si he sacado los tres En muchos duelos Casi en todos los duelos Y pues es el que No te deja morir Juego número tres Porque pues es una Veiler en campo Este güey Juego el Caballero Espada Beatriz Y pues el Dante de Convestido Eso es todo Los XYZ Y Fusión Juego un Cero Boros Para mi es el mejor Link en 4 que hay Porque me ha dado Muchos juegos Y nadie lo espera Borra Espada Para Otequear Apolusa Para hacer control Tris Baena Para limpiar campo Ese güey pues Lo traigo allá Haciendo un montón El Querubín Y el Nightman Y el Fenix Ese es mi Extrae Ahora voy con el Sai De Sai pues traigo Para quitarme El control de campo Traigo pues Cayu Si un Lava Golem Traigo el Pancratot Triple Lancia Harpies Doble Twin Botón Y dos peleas Ese es mi Profile Bien pues este ha sido El Profile completo De Isaac Rivera Que juega Burning Navis Ahí están Todos los chavos Saludos Saludos Para todos Saludos Para todos Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Este Si les gustó el video Por favor Regalenme un like Síganme Síganme en el canal De Youtube Suscríbanse Y por favor Compartan Y para mañana Tenemos otro buen Tuelazo Mañana sábado A ver que es lo que Nos espera A ver si ya el señor Bullín ya se deja caer No No quiere Señor Bullín Venir a jugar No estoy saludando Ah está saludando Está saludando No debía ser una celebridad Bien pues nos despedimos De ustedes chavos Los veo en el próximo video